Bueno, tenemos información que se genera de último momento, estamos hablando de una conferencia de prensa que está brindando magistrados de la Corte de Constitucionalidad en relación a otorgar un amparo provisional para evitar la salida del embajador sueco Anders Kompas, así que nos enganchamos en este momento. Hoy se les ha convocado para esta conferencia de prensa para darles a conocer la decisión asumida por el pleno de magistrados esta noche en relación a los amparos en única instancia que fueron presentados en el caso del embajador del reino de Suecia, Anders Kompas. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.